Sí, la verdad que... Y qué lujo, ¿no? O sea, yo todavía me quedo impresionado con artistas como tú que con una voz y una guitarra en un plató tan grande puedas llenar lo que tú llenas. Es que es acojonante. Muchas gracias, Dani. La verdad que me emociona que me digas eso porque parece que estamos hablando así como dos personas que no se conocen de nada y detrás hay una amistad y una admiración por mi parte hacia ti y un cariño tremendo y de repente te veo aquí y es como... Tenemos que ponernos formales. No, no, no nos vamos a poner formales. Nos iremos desestructurando poco a poco. Sí, sí, sí. Sí que es verdad que nos conocemos desde hace ya muchos años. Yo lo más bonito y lo que siempre llevo a gala es el cómo nos conocimos tú y yo. A nosotros, fíjate, y además que espero que sea por mucho tiempo, nos unió la Protectora de Animales y Málaga de... Sí, la Protectora de Animales de Málaga. Él es el padrino, yo soy la madrina y es una labor increíble la que hacen, como tú sabes, y la labor también de concienciación, de adopción, de no maltrato, todo el cuidado, como, no sé, el trabajo que hacen es increíble, muy generoso y a mí me lleno de orgullo. Es una de las facetas o de las, no sé, de las cosas más bonitas que me han pedido para colaborar y yo creo que para ti también y ahí fue que nos conocimos la primera vez. Ahí nos conocimos, nosotros nos unieron los perretes y los gatetes y a partir de ahí un montón de amigos comunes y siempre deseamos que la Protectora nos propusiera cualquier excusa para echarle una mano y para poder vernos. Siempre nos hemos visto rodeados de pelos que no eran nuestros. Esto queda mal fuera de contexto, pero... Es verdad, es verdad. Oye, y bueno, estás en plena promoción de este disco maravilloso, 7 veces 7. ¿Por qué 7? ¿Qué significa el 7 para ti en este disco o en la vida? Pues 7, fíjate, 7 es el séptimo disco. Ah. Sí, es el séptimo disco y después... Claro, tiene su lógica también. Claro. Y después me enteré que el 7, bueno, sabía que era un número mágico, pero no tanto. ¿Ah, sí? Porque, sí, y me dijeron que cada 6 olas aparece una séptima que renueva la energía completamente de todo, bendice lo que has vivido y te prepara aún con más fuerza para lo nuevo que va a venir y a mí eso me encantó. Al final, la fama es como una consecuencia del éxito, ¿no? Y eso, pues, tiene sus cosas buenas, tiene sus cosas malas porque tú te gestionas lo tuyo, pero ¿cómo lo gestiona la familia? Yo te digo una cosa, Dani, además que tú conoces a mis hermanos y conoces a mi familia, mis padres son un ejemplo de... Yo creo que de familia normal y corriente en el sentido de que mis padres a día de hoy... O sea, a día de hoy, hoy mi madre me sigue diciendo que la acompaña a comprar los reyes el día 4 o el día 5. Claro, porque ella no es... Ella no entiende que esos días están... Que tú no te puedes meter en un centro comercial el día 5 de enero. Exactamente, y entonces ella, hasta hace un par de años que ella le dije, mamá, por favor, podemos venir el día 30 o el día 2, aunque sea, un poquito antes, y ella no lo entiende. Entonces ella me dice, tú tienes que ser buena famosa. Tiene a mi madre. Tienes que ser buena famosa. Buena famosa, sonreírle a la gente. Y yo, mamá, pero no, ¿por qué, hombre? Se te acercan. Y ahora yo, a lo mejor, y yo, mi madre al lado, cogiendo un chanda para mi hermano, unos tenis, una Play, o yo qué sé, o cualquier cosa, una pulsera de... No voy a decir la marca, pero... Lo que sea. Sí, porque Play no es una marca, claro. Bueno, es verdad. Y ella cogiendo allí y yo, detrás de ella, haciéndome fotos con la gente que se me acerca. Entonces le digo a mi madre, mamá, ¿qué tal, bien? Y mi madre, muy bien, hija, muy bien, muy bien, así tiene que ser, claro. Y entonces yo, claro, obviamente la gente normalmente se te acerca con mucha educación, con mucho respeto. Entonces, ellos han aprendido con el tiempo a que cuando alguien llama a la puerta de mi casa, hola, que queremos ver a Vanessa, pues mira, han aprendido a decir que no es posible, pero no te creas, que cuando me pilla a mí dentro mi madre hace así. Momentito. Momentito, que está aquí. ¡Vane! ¡Vane! Claro.